La investigadora Alicia Kowaltovsky fue galardonada este martes en París, Francia, con uno de los premios La Mujer y la Ciencia, que otorgan anualmente la UNESCO y la Fundación L'Oréal. La científica brasileña recibió el reconocimiento por su trabajo en el estudio de las mitocondrias, una investigación clave para comprender el metabolismo energético y su relación con enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes, así como el envejecimiento. En su edición número 26, el galardón busca promover la igualdad de género en la ciencia y reconocer a mujeres científicas de cada continente. Además de Kowaltovsky, también fueron galardonadas investigadoras de Europa, América del Norte, África, Asia y el Pacífico. Este año, la UNESCO y la Fundación L'Oréal premiaron trabajos científicos enfocados en afrontar retos globales de la salud pública como el cáncer, enfermedades infecciosas como la malaria y la polio, además de padecimientos crónicos como la obesidad, diabetes y la epilepsia. Las cinco galardonadas fueron seleccionadas entre 350 candidatas mundiales. Pese a los avances, solo una de cada tres investigadoras en el mundo es mujer y apenas el 25% ocupa altos cargos científicos. Por ello, desde 1998, este programa ha premiado a más de 4.400 científicas, destacando sus excepcionales investigaciones.